Tu mirada es el sol que ilumina Tu mirada es el sol que ilumina Tu mirada es el sol que ilumina Este mundo en el que vivo yo Tus ojos tienen el reflejo del amor Y no hay comparación Cuando escucho tu voz yo me siento Alagado y en mi corazón Va creciendo un amor tan intenso Que explotando en cada rincón Y te amo por tu forma de ser Y te extraño si no te vuelvo a ver Este amor tan intenso que siento por ti No se apagará Que la vida sin ti no será igual Que te has vuelto tu mi necesidad Y por todo el amor y la felicidad que me has dado Te amo y mi vida solo para ti Que este mundo en mi mundo no gira sin ti Y por eso Eres lo que yo soy 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 Y te amo por tu forma de ser Y te extraño si no te vuelvo a ver Que este amor tan intenso Que este amor tan intenso que siento por ti Eres lo que yo soy Eres lo que yo soy Eres lo que yo soñé Eres lo que yo soñé Y te amo por tu forma de ser